Ocurrió, decíamos, esta madrugada, la mujer quiso ahuyentar un sapo que encontró en su habitación rociándolo con alcohol y prendiéndolo a fuego. Esto ocurrió en una vivienda del barrio hipotecario de Saavedra, allí Graciela Freyaut, de 56 años, encontró a este sapo en la habitación, trató de matarlo con fuego, pero el animal trasladó las llamas a frazadas y sábanas. Esto generó un incendio que se propagó rápidamente por la vivienda y llegó a afectar la casa vecina. La mujer habría logrado salir de su vivienda arrastrándose hasta que pudo pedir auxilio. Los bomberos debieron trabajar durante dos horas para sofocar las llamas.